Enfrente de la carrera principal, la banda independiente Se lo diré ahí, por favor, ahí lo vemos Ahí dice, banda independiente con pelito Banda independiente con pelito, bueno aquí nos acaba de llegar aquí La reseña histórica, vamos a leer directamente Directamente de la barriada, cementerio Nace la banda independiente con pelito Con la iniciativa y la organización Quien ha buscado un patrocinador especial Quien se ofreció voluntarios y se ofreció a ayudar a esta banda La organización La organización Los Muertos del Cementerio Esta banda cuenta con 20 integrantes 5 escoltas, 5 tanques de guarapo En esta, en esta, en la que llora, llora En la que llora, ah, el que lleva la bandera Es porque tiene más pelito El que lleva la bandera por aquí ¡Aplausenme! Estamos con la tarima principal Ahí lo vemos, ahí lo vemos Ahí lo vemos, ahí lo vemos Ahí lo vemos, ahí lo vemos Ahí lo vemos La banda con pelito Es organizadora en especial, ahí lo vemos Ahí, 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 celebrando Los 115 Año que cumple la República de Panamá Cuando se desaparece En la Gran Colombia Ahí lo vemos Ahí lo vemos Para el 13 de mayo Ahí lo vemos Es el... Oye, cómo vemos Los públicos aquí Eh... Observando La grana Oye, qué romántico Es, verá Se lo vea Reuncho con El compañero con nuestra patria A los de las secretas De las unidos Pero aquí generamos El esfuerzo de cada uno de ustedes Ajá Aquí ya lo vemos Que... ... ... ... ¡Ahí se presenten en esta república! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Dice que nos acaba de comunicar que la Universidad de El Consito Todavía está tiene la matrícula abierta con promociones, dice, para este fin de año. Ajá, Barrio Temblor. Ahí vemos la banda de Barrio Temblor, aproximándose a... En la época de la institución del Parlamento de El Consito de la Universidad de El Consito de la Ciudad de Valencia, en la época de la universidad de Gil, arriesgado y a la universidad de Guadalajara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!